WAPIN DE YO POP IN A REAL LIFE ANDI BOY ANDI BOY No le temo al enemigo que lo ataca sino al falso amigo que en su cara siempre lo abraza boy De la vida ellos se han vuelto una amenaza si tu eres de lo mismo en este mundo ya nunca has boy Ready fit to toe to toe to the bat my people to bow to bow Pick up the real people and me get to a mid one Pick up the wallabies in a mi area a mi suon Ready fit to toe to toe to the bat my people to bow to bow Pick up the real people and me get to a mid one Pick up the wallabies in a mi area a mi suon Up, the walla dangerous bad Siempre actúa positivo ante la falsedad Siempre actúa como si nada fuera a pasar Pues es la clave con tormento de todo bad mind Como 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 que me tientan Mucho lo miro a cara y la palabra se me suelta Mucho lo miro a cara y ya mi lengua no lo reserva Aunque quisieran que yo no hubiera sido así Sigiloso boy Ponte alerta con aquel que no afiloso boy Ponte activo que la vida te demuestra boy Quien camina de tu mano y quien la suelta boy En la fortuna todos quieren estar en forma Pegados a la pena de aquel mal que mas engorda Por eso yo lo miro y la verdad yo no me asombra Le pido yo ya que me libres del mal Se que desceren verde abajo Y no saben como motiva cada vez que suena el bajo En el camino conyatajo Tu te desvias de lo malo y aseguras todos tus pasos Sé que desean verte abajo Y no saben cómo motiva cada vez que suena el bajo En el camino con atajos Tú te desvías de lo malo y aseguras todos tus pasos Na, 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 no me alcanza Malos deseos no son peso ni balanza Na, 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 sobra confianza Pues en mí mismo ya mi mente no descansa Sé que les duele que yo suene bien Que me vista bien, que todo califique siena Solo Dios sabe lo que yo pasé Para poder tener lo que hoy tengo y que soñé La piedra en el zapato yo me la saqué Hice stop, lo pensé y luego yo me reinicié Me queda claro cuando no hay de comer Solo mami la que corre para darte a ti bebé Sigo solo, me mantengo solo, seguiré bien solo Porque con Cristo a mi lado, brera, tengo todo No me interesa falsedad, maridad, porquería Que tú traes con tu falta de humildad Oh 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 En mi área me suena Ready fit to toe to toe Talking about my people to bow to bow Pick up the really people En mi get to a meet one Pick up the wallabies En mi área me suena In a real life In a real life I'm a Uganda Yo, Pop Is it me, brother? Oh, God Is it? Is I Me do like back mine Me do like MBSP, be to me Fuck you, haters Ha, ha, ha Brothers music for life, you know For the boy I see Sergius represent brothers music Yo, Sonny Yo, Bashman Baddick Yo, Leo Leo, the product F.L. Yeah, those are AZ Deltune But it worked Z.E.D.